Con el fin de impulsar el desarrollo ganadero del país, el gobierno puso en marcha la campaña nacional de siembra de pastos y forrajes 2024-2025, que atenderá a más de 67.000 pequeños productores situados en 22 regiones del país. Esta iniciativa empieza con la temporada de lluvias, teniendo en cuenta el conocimiento ancestral, ya que mediante esta siembra se está asegurando el alimento para el ganado. Ustedes saben que este programa tiene que empezar junto con la campaña o con el inicio de las lluvias. Vamos a superar los 3 millones de kilos de semillas de pastos que estamos entregando los productores, como que estoy seguro que vamos a superar esa meta de reforestación. Este proyecto de siembra y cosecha de agua, de reforestación, que va a llegar a 16.000 hectáreas, se va a incrementar inclusive con otros proyectos adicionales. La ejecución de este plan estará a cargo del programa Agro Rural, con un presupuesto de más de 50 millones de soles. Esta actividad busca mejorar el piso forrajero, para facilitar que los pequeños productores alimenten oportunamente, en cantidad y calidad, al ganado o vino, vacuno y camélidos sudamericanos en épocas de escasez, reduciendo la vulnerabilidad ante eventos climáticos adversos, e impulsando la productividad y rentabilidad ganadera de la población beneficiaria.